Hola, soy Nico. Bienvenido a nuestro curso de Mindful Fitness. Hoy día vamos a hablar sobre estar presente en nuestros pensamientos. Muchos escuchan a nuestro alrededor sobre el yoga, la meditación, el mindfulness, y que hay que estar presente, que hay que prestar atención, etc. Así que vamos a explicar un poco estos conceptos. Tu atención es algo que puedes fijar en una sola cosa a la vez. Por más que nosotros decimos que podemos hacer varias cosas y todo, en verdad la atención se fija en una sola cosa, pero cambia y se mueve muy rápido. Entonces, ¿quién dirige la atención? Siempre eres tú. Pero muchas veces tenemos cosas en nuestra mente que nos llaman la atención y nos distraen de lo que estamos haciendo. Bien, la práctica de Mindfulness básicamente lo que busca es que puedas enfocarte en una cosa a la vez sin sentir ese apuro o esa presión de tener que hacer todo como rápido. ¿Sí? Quitarle peso a estos pensamientos que tenemos en mente que nos apuran a pensar en otra cosa y darle completa importancia a lo que sea que estés haciendo en el momento en el que lo estás haciendo. Entonces, hoy día vamos a hacer un ejercicio de Mindfulness para el cual vamos a necesitar escribir. Así que tómate estos segundos para encontrar un cuaderno en un lapicero o abrir una hoja de Word en tu computadora, en tu tablet o incluso una nota en tu celular. ¿Listo? ¿Lo tienes? Empecemos entonces. Escribe una situación en la que sentías una contradicción. Por ejemplo, querías hacer algo pero no te salía. Querías organizar algo y no sabías por dónde empezar. Querías comunicarle algo a alguien pero no sabías por dónde empezar, no podías hacerlo, pero querías y sentías esta especie de contradicción pero acá, interna. Entonces, como punto número uno, escribe una contradicción o un momento de confusión que hayas tenido hace poco. Una vez que lo tengas, en el punto número dos, responde a la pregunta ¿Qué es lo que sientes que no puedes saber sobre ese tema? Por ejemplo, si estabas pensando en una discusión que tuviste con un amigo, con tus padres o con quien sea, pregúntate ¿qué es lo que no podías entender? Tal vez la actitud de la otra persona, tal vez el argumento que te estaba dando o tal vez algo dentro de ti, ¿por qué tú querías esto y no logras entenderlo? Y escríbelo. Una vez que tengas el número dos, en el número tres, escribe algo chiquito que sí podrías entender dentro de lo que has escrito en el número dos. Por ejemplo, si en el número dos escribiste la actitud de la otra persona es lo que no puedo saber, lo que no puedo entender. En el número tres puede separar actitud en varias cosas y, por ejemplo, escribir específicamente lo que sí puedo entender de eso es que quería que yo haga tal cosa. ¿Sí? Y escribe eso en el punto número tres. ¿Listo? Cuando lo tengas, punto número cuatro, escribe otra parte del número dos, de lo que no podías entender, que sí podrías entender. Tal vez si le preguntas algo a esa persona, puedes revelar ese pedacito que ahora no entiendes. Tal vez si averiguas un poco más sobre el tema que estaban conversando, podrías saber un poco más sobre eso que no puedes entender. Bien, y una vez que lo tengas, continúa escribiendo partes que sí puedas entender sobre ese grande que sientes que no podías entender. Cuando tengas algún tipo de entendimiento o algún momento en que se te revela algo en el papel y que te das cuenta, wow, no me había dado cuenta de que sabía esto, en ese momento termina el ejercicio. Entonces, este ejercicio está orientado para que puedas ver que la mayoría de veces en que creemos que tenemos un problema o una barrera o algo que nos empuja, que nos retiene, la mayoría de veces es porque tenemos una estructura mental, una forma de ver la situación que no nos ayuda. Y solamente cambiando esa forma de ver, empezamos a darnos cuenta de que sí tenemos la solución o de que sí podemos enfrentar esa situación. Así que espero que te haya ido bien con este ejercicio. Si te quedan dudas, escríbeme y nos vemos en la siguiente sesión.